Bienvenidos al segmento informativo, noticias en un minuto. El fervor religioso por la Virgen del Cisne se acerca a Loja para culminar este 20 de agosto la peregrinación anual junto a la Churona. Miles de feligreses se han sumado al tramo final donde una multitud acompaña a una de las imágenes más veneradas por los católicos. A dos semanas del inicio de clases en la Sierra y Amazonía, los reclamos por la asignación de cupos en establecimientos fiscales persisten. Las autoridades educativas aseguran que los casos no resueltos serán solucionados hasta el 26 de agosto. El sector camaronero del país muestra preocupación por el arancel que paga el producto en Estados Unidos desde esta semana. El gobierno ecuatoriano ya envió un comunicado al Departamento de Comercio Norteamericano para que revea su posición. La CONAI ratifica que habrá una decisión conjunta de los movimientos sociales sobre el pedido de consulta popular sobre la explotación del Yasuní. Según Humberto Cholango, hay que definir claramente la pregunta para que no haya impugnaciones que impidan que la gente decida. Encuentra las noticias más importantes de la actualidad en ecuavisa.com Entre los pasitos más importantes de la disponibilidad de la altaibilidad de Estados Unidos desde de conforma esta pandemia. Encuentra las noticias más importantes de la pandemia. Incientra las noticias más importantes de la pandemia.